Al cielo nuestro club, Junior Ruiz por el V Rimando en serio Y a la santa en este tabo Explícitos Yeah Af Af Babilonia Te incita a que asistas a esta ceremonia Te estoy tentando desde mi colonia Sacudiendo el cielo pa' que va a creer mi demonia Santita escápate de las culpas afate No tengas miedo y arriesgate Lánzate, aterriza En este cuartel de cenizas y risas y divisa Como se enciende A medida que tu cuerpo rápido desciende Se pone caliente Cuando tu presencia pisa mi ambiente Haces que me aliente Entre tu y yo va a haber algo indecente Y aquí va un diablo salvaje Fumando sativa Hoy solo en mi viaje Mi amor está arriba Haremos que baje Con alto voltaje Pa' que se relaje Y si se motiva Que no viva la vida sumisa nociva Es adictiva y tentativa Mente positiva que se activa La verdad no será tan esquiva Masiva misiva que avanza Avanza Viendo quien danza El plan contra los que no quieren que siga la danza Eso me motiva y me da ventaja Ajá Música que ultraja Sin consuelo se trabaja A ver si el suelo del cielo se raja Y ella va elevándose Mientras más baja Allá no encaja Tírate que aquí te ataca El loco de las fumas No temas Que tu mascota El angelito Solo bota plumas Mas No te abrumas Ven celebra Tu voluntad se quiebra Hebrea te ha tentado la culebra Deja que se prenda el ambiente Y arriba no te van Aquí está tan lente Pero no se que van Arriba se siente Papaco es caliente Y cuando te tiente Vente Hey Deja que se prenda el ambiente Y arriba no te van Aquí está tan lente Pero no se que van Arriba se siente Papaco es caliente Y cuando te tiente Vente Yo sé como eres Tengo lo que quieres Papeles, hoteles, hoteles Placeres, ¿por qué te abstienes? Avísame si vienes, me pongo emotivo Cuando derramo licor en tu cuerpo adictivo Permisivo, fumando y bebiendo de modo excesivo Te esperas que bajo, bájate solita y tus alitas agasajo No te representaré, se obedece Te estremeces con mi fuego, te enardeces Algo sin sotana, cierro la presiana Convegan tu colega salesiana Estamos en una celebración pagana Bailamos, gozamos como nos da la gana En esta pirata mundana, retamos el peligro del pecado a ser profana Sí, ya me jodí, mi cuenta me di, yo solo me chique Sigue planificando este límite cuando todo tu talento te convique Sion se ablige cuando capilón rige Y mi generación exige, pase, elige más y más Se desordena con la música más buena que agotice la condena No hay pena, plena diversión y te desquicias Cuando aprecias las delicias, necias Te encabezan las noticias, ten cuidado que te vicias Sé que ya pequé, pero que te querés Claro que me condeno sin sentir lo bueno de tanto descaro Sale caro, tanto paro raro, pero que disparo Buena, piro saturada de malicias Deja que se presta el ambiente y arriba no te van Aquí está candente, pero no se me van Paribas se siente, a poco es caliente Y cuando te tiente, vente Deja que se prenda el ambiente y arriba no te van Aquí está candente, pero no se me van Paribas se siente, a poco es caliente Y cuando te tiente, vente Anda, baja con toda la banda Aquí se celebra como Dios lo manda Explícitos, filmando en serio De, trisate de Luma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!